Es que chisóntame, eso creo, rompe Amigo, me eres loco, como le lo hacemos Y si me ves la historia, salto con maizema Y si me ves la historia, salto como hicimos Y me pago la coca de vidrio Y si querés la tomamos en la plaza O si querés la tomamos en el balcón de mi casa Yo quiero que en verano sea mi casaca Y que en invierno vos seas mi camperón Tápate ya Para mi corazón es el parche como para Garfio Y las más lindas quedan re perras y a vos te ven Hoy me rehago ver que querés comer Yo tengo hambre, tú eso como podemos hacer Y admito que no puedo borrarte de mi mente y de mi memoria Guachavo, soy la Julieta de Terroma Y dale, pégame una llamada Y me pago la coca de vidrio Y la tomamos en la plaza O en el balcón de mi casa Y dale, fuguémonos Pero de calle a dos Y yo sé, nena, que yo soy tu rocho Y él no tiene mi brillo Ese gato te ha zarpado el mocho Y yo te voy a hacer mía en el 128 Y no voy a negar que me mata el deseo de verte y comerte a besos Y los dos pa' ti, mujer Es que es fin Es que es fin Estamos romantiqueando Ni no, mami Brrr Y esto es Gracias por ver el video